Santo Evangelio para el primer domingo de cuaresma según San Lucas capítulo 4 versículos del 1 al 13 Jesús volvió del Jordán lleno del Espíritu Santo y fue llevado por el Espíritu al desierto allí estuvo 40 días y el diablo lo estuvo poniendo a prueba como durante esos días no comió nada pasado ese tiempo tuvo hambre entonces el diablo le dijo si eres hijo de Dios di que esta piedra se convierta en pan Jesús le respondió escrito está no sólo de pan vive el hombre entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y en un instante le mostró todos los reinos del mundo y le dijo yo te daré poder sobre todos estos reinos y sobre sus riquezas porque a mí me han sido entregados y yo puedo dárselos a quien yo quiera si te arrodillas delante de mí todos serán tuyos Jesús le respondió escrito está al Señor tu Dios adorarás y a él sólo servirás entonces el diablo lo llevó a Jerusalén lo puso sobre la parte más alta del templo y le dijo si eres hijo de Dios lánzate hacia abajo porque está escrito a sus ángeles mandará alrededor de ti para que te protejan y también en sus manos te sostendrán para que no tropieces con piedra alguna Jesús le respondió también está dicho no tentarás al Señor tu Dios cuando el diablo agotó sus intentos de ponerlo a prueba se apartó de él por algún tiempo hasta aquí el evangelio para el primer domingo de cuaresma le dijo a